El día de hoy te voy a mostrar cómo puedes personalizar tu teclado cambiando las keycaps con teclas personalizadas con diseños increíbles, pasando de un diseño aburrido como este a este, dándole así mayor vida a tu teclado con un diseño único, todo gracias a los kits de personalización de teclas de Keytop, que es una marca china que se especializa en imprimir teclas de alta calidad para diferentes tipos de perfiles, ideal para los amantes de teclados mecánicos que quieren darle un toque extra de personalización. Pues bien, empecemos con el unboxing, pero antes quiero agradecer a Keytop que me enviaron estos dos sets de keycaps que vamos a poner a prueba en este video. Como se puede apreciar, vienen muy bien embalados con un empaque que parece literal un teclado. Al retirar el plástico que lo protege, dentro de la caja vamos a encontrar una primera capa con los principales teclas. Como se aprecia, también vienen cubiertos por un plástico, aquí podemos apreciarlos de cerca. Esto sería el primer nivel. Y a continuación, como segundo nivel, vamos a encontrar otro grupo de teclas que también vienen protegidos por el plástico. Y finalmente tenemos una tercera capa de teclas adicionales que también nos va a permitir personalizar nuestro teclado. Esto vendría a ser el diseño de Paz. Ahora vamos a ver el otro diseño llamado Wave, el cual también viene protegido. Este por supuesto también tiene tres capas de teclas. En este caso el diseño tiene colores de teclas más vistosas, como se puede apreciar. Justamente me pedí dos diseños con colores opuestos para lograr dos tipos de personalización que ya les voy a mostrar más adelante. Finalmente debajo de las capas de las teclas vamos a encontrar esta especie de espuma y por supuesto también nos incluye este extractor de keycaps que nos viene perfecto para facilitar el trabajo. Como se puede apreciar, la primera capa de keycaps prácticamente cubre todas las teclas de un teclado 75%, con excepción de las direccionales y las teclas de navegación que no están aquí. Sin embargo, en la otra capa vamos a poder apreciar que tenemos las teclas de dirección y las teclas de navegación. De hecho también tenemos las teclas numéricas que vienen muy bien para un teclado completo y además podemos ver otras teclas adicionales. Y en el último nivel vamos a encontrar algunas variantes para la tecla espacio en distintos tamaños y variantes de otras teclas en cuanto a tamaño y altura. De hecho no vas a tener problemas en personalizar cualquier tipo de teclado de distinto formato ya que el kit cuenta con 171 teclas, por lo que deberías cubrirlo al 100%. Respecto a las teclas, están construidas en material PBT, por lo que no son lisas, sin embargo su textura se siente bien. La calidad de impresión es bastante buena y en general tienen una estética agradable. Empecemos entonces personalizando mi teclado principal al que le voy a poner este juego de teclas que debería darle un estilo bastante fresco. Entonces para esto procedemos a retirar todas las teclas, ahí les muestro el proceso en cámara rápida para no aburrirlos. Bien entonces una vez terminado procedemos a colocar una a una las nuevas teclas de la capa principal, ahí lo podemos ver. Seguidamente para las teclas faltantes usamos esta otra capa donde tenemos las teclas de navegación y las direccionales. Entonces lo terminamos de colocar quedando de la siguiente manera. Como se puede apreciar ha cambiado totalmente el diseño, definitivamente he logrado un aspecto nuevo en mi teclado gracias a este juego de teclas. Bien entonces ahora voy a proceder a personalizar este otro teclado, que la verdad no está mal, pero vamos a darle otro estilo con estas teclas. Entonces para esto también retiramos brevemente una a una sus teclas. Y una vez terminado procedemos a instalar las teclas de KeepTop uno a uno, tal como les muestro en pantalla. Y bien, una vez terminado prácticamente tenemos otro teclado, ya que las keycaps que hemos instalado le da un toque muy diferente al que tenía por defecto, con una combinación de colores muy acorde a la base del teclado, y gracias al estilo de las leyendas que ahora son más grandes y llamativas, se logra una personalización única en el teclado. De hecho acá les muestro el resultado con este mismo juego de teclas en un teclado 60%, lo cual no tiene bordes, y sin duda el resultado es excelente, donde cambia totalmente el aspecto, con un estilo que a mi gusto se ve genial. En cuanto a la experiencia en escritura es bastante buena, como ya dije el tacto de las keycaps es agradable, ambos kits instalados son de perfil KDA, por lo que es más hundido en el centro, ahí podemos notar la inclinación. De hecho pedí este perfil porque tiene la curva más pronunciada que los cherry, y las teclas son más grandes, y tenía curiosidad de probar este tipo de teclas. Como ya lo indiqué en la página de KeepTop van a poder encontrar teclas en distintos perfiles tal como les muestro en pantalla, donde puedes escoger según tus gustos. En este caso las keycaps que instalé no dejan pasar la luz, sin embargo el RGB se luce de forma excelente, y esto debido a la combinación de colores que tienen sus teclas. Por último les dejo el sonido que a mi gusto suenan bastante bien, independientemente de los switch que tengo en ambos teclados. De hecho ahí les dejo el antes y el después para que puedan comparar. Yo particularmente no noto muchas diferencias, sin embargo juzguen ustedes mismos. Y bien, esto sería la revisión de estos set de teclas de KeepTop. En la descripción les voy a estar dejando los enlaces de su página web para que puedan revisarlo. Ahí podrás encontrar keycaps para tu teclado mecánico en diferentes perfiles, colores y diseños interesantes para que puedas dar un toque de personalización único a tu teclado mecánico. Gracias por ver hasta aquí, no te olvides de dejar tu like y de suscribirte al canal. Nos vemos en un próximo vídeo.